Profesor Arturo Reyes, ¿en qué influye de pronto, desde su análisis, la expulsión, jugar gran parte del partido con nombre menos, de pronto en el resultado? Esa es la interrogante y para Didier, saludo cordial también. ¿Este tema de arrancar de visitante y arrancar perdiendo les preocupa? Gracias. Buenas noches. Yo creo que antes de la expulsión, ya Tolima estaba haciendo un mejor juego que nosotros. Yo creo que el equipo en el segundo tiempo creo que se encontró mejor, se asentó un poquito y empezamos a, después de un resultado de 2 a 0, con un hombre menos, nosotros también empezamos a pensar en el próximo, por eso buscamos refrescar a algunos jugadores con carga alta y este grupo ya está pensando en lo que viene, tiene dos partidos en condición de local muy difíciles todos y esperamos también hacer lo nuestro. A ver, buenas noches. Que si nos preocupa el arrancar de local o de visitante, no. Nos preocupa el no haber sido el junior que venía siendo hoy, eso sí nos preocupa. Darle mérito a Tolima que hizo un muy buen partido, que hizo un muy buen trabajo, nos ganaron bien y ya nosotros meter la cabeza en lo que va a ser el partido del fin de semana y poder buscar sumar nuestros primeros puntos de local. Siguiente pregunta, Richard Martínez de ElÁmbito.com Y también del programa Todos Juegan con las Buenas Noches, profesor Arturo y también para Didier. Bueno, para ambos y para todo el equipo que ojalá esta noche haya sido el partido más malo de todos los cuadrangulares y después de aquí venga la hombrada y salga en la clasificación que es lo que todo se espera. Profe, hay un detalle. Cuando el partido estaba con un jugador menos, ya perdiéndose uno por cero, lo veía bastante molesto reclamándole al árbitro algo en específico. Era la situación aquella de la falta de Marlon Torres por Baca, que no se consideró igual a lo que pudo haber sido lo de Homer, que también fue claro. Y Didier, la gente pregunta mucho, nos consulta mucho y hoy también me llamó la atención ese tema. Cuando arrancó el partido está bien, uno entiende, es el acomodo del compromiso y todo lo demás, pero ¿por qué ese excesivo juego hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás todo el tiempo? Y fíjense que en una situación de esas, cuando quisieron salir hacia adelante, estaban mal parados y ahí llegó la situación que genera el gol del Tolima. Richard, ¿cuál fue la pregunta? Discúlpeme, ¿la mía? Sí, la del caso justamente de la situación que lo veía reclamar, lo veía molesto en el terreno de juego. Bueno, seguramente uno viviendo el partido como lo vivimos, en algún momento pensamos que una amarilla podía no ser suficiente, pero bueno, eso es decisión de los árbitros, de las personas que están al frente del juego y simplemente, bueno, en el calor del partido uno reclama, pero no pasa nada. A ver, en cuanto a tu pregunta, Tolima tenía sus líneas bien cerradas, entonces por momento no hay cómo jugar para adelante. Yo creo que no es que Junior juegue para atrás, un pase para atrás te abre una línea adelante, entonces muchas veces la gente sí quiere que vayamos al frente, que vayamos adelante, 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 pero a veces no se puede, a veces tú tienes que estar la jugada y un pase atrás es la mejor opción que tú ves dentro del campo. Siguiente pregunta de Iván Cassiani, de La Voz del Caribe. El gol que se vive en radio, profesor, estamos en vivo. Profesor, hoy el técnico del Tolima le hackeó el sistema suyo, porque sí, su equipo juega saliendo con la pelota limpia en el fondo, pero hackeado cuando ya se ve presionado, primeros 20 minutos, 25, ahí, ahí, no se le ocurrió de pronto decirle, vamos a jugar en largo porque ellos están presionando y no nos dejan de pronto salir limpiamente con la pelota y en ese primer pase hasta hoy el equipo perdió mucho saliendo con la pelota a ras de piso. Y para Didier, usted dijo, lo preocupante es que hoy no se jugó a lo que siempre juega Junior, o sea, ustedes también quedan asombrados porque todos esperábamos un partido en donde están los mismos jugadores, los mismos muñecos en la cancha, pero uno dice, bueno, ¿qué cambió? O sea, ¿por qué el equipo tuvo ese comportamiento? ¿Será que la lectura que dieron en el tablero en la semana se la cambió el Tolima? ¿Qué interpretaron ustedes en la cancha? A ver, nosotros habíamos planificado un partido, intentamos hacer ese partido que habíamos planificado, a veces las cosas salen, otras veces no. Intentamos desarrollar ese juego que nos caracteriza, Tolima hizo un planteamiento donde prácticamente que nos presionó hombre a hombre en todo el campo, entonces nosotros por ahí no supimos descifrar eso, darle méritos a ellos, que hicieron un gran trabajo, creo que el partido de Tolima hoy fue un partido muy correcto, pero como lo dije ahorita en el vestuario, aquí comenzó, aquí no ha terminado, es el primer partido, ahorita meter la cabeza en lo que viene, sabemos que el fin de semana vamos a tener una final en nuestra casa y así como hemos cerrado ese todo contra todo con tres partidos en línea ganando, ahorita nos toca coger estas cinco fechas que quedan también y intentar ganar las cinco. Sí, es cierto que Tolima hizo un buen trabajo, nosotros nunca encontramos las posibilidades de hacer el juego que nosotros normalmente hacemos, ellos presionaron bien, casi que hicieron pareos en muchos momentos del juego y nos faltó a nosotros de pronto encontrar las soluciones, sobre todo hasta antes del gol diría yo. Pregunta Rodolfo Herrera de Cuit Sports, para el profesor Arturo Reyes, ¿a qué puede atribuirse el bajón en el nivel de varios jugadores titulares en relación con las muestras dadas antes del partido contra Huila y el de esta noche contra Deportes Tolima? Yo creo que nosotros tenemos que analizar el equipo, el equipo no tuvo el mejor de los partidos, no fue el partido que nosotros esperábamos y también tenemos que darle mucho mérito a Tolima, vienen haciendo un gran trabajo, es mérito también de ellos y nosotros centrar nuestra energía en el próximo juego que tenemos en condición de local, que esperamos que la afición también nos acompañe, la afición nos llene el estadio, nos dé ese aliento que siempre nos ha dado en condición de local, que este primer partido en estos momentos ya hace parte del pasado y pensar en hacer las cosas mejor y hacer las cosas como normalmente las venimos haciendo en condición de local, vamos a necesitar de que la gente esté apoyándonos, que nos brinde esa energía que siempre nos ha brindado. Damos por finalizada la conferencia de prensa, gracias a los medios de comunicación que estuvieron presentes.